Estudios científicos identificaron cinco hormonas específicas relacionadas con la pérdida de tu peso. Las hormonas son producidas por las glándulas y transmitidas por la sangre a todo el organismo. Estos son los mensajeros químicos que transmiten señales entre células que pueden afectar todo tu sistema. Estas hormonas quemadoras de grasa son la gerlina, es la hormona del apetito que te dice cuándo estás hambriento. Si esta hormona está en desequilibrio, así tú hayas comido llevará mensaje de que estás hambriento y saciarás tu apetito con otro plato de comida. La leptina es la hormona de la ansiedad. Esta hormona nos hace jugar una mala pasada porque manda el mensaje de que tienes ansiedad, comes cualquier antojito, ahí vienen más calorías porque a ninguno se nos antoja comer un brócoli o una zanahoria, ¿verdad? La hormona de la saciedad o colisistoquinina es la encargada de controlar la cantidad de comida ingerida. Esta es la que lleva el mensaje al cerebro de que ya estás lleno y pares de comer. La insulina es una de las hormonas más importantes que tiene nuestro cuerpo. Esta es la encargada de procesar el azúcar. El azúcar entra al torrente sanguíneo y va como energía o va a ser almacenada en forma de grasa. ¿Te imaginas entonces si esta hormona está en desequilibrio los mensajes que irá a transmitir? Y la irisina es la hormona del movimiento. El cuerpo tiene dos tipos de grasa. La grasa blanca que es la encargada de almacenar los nutrientes y la grasa marrón que es la encargada de quemar la grasa para convertirla en calor en nuestro cuerpo y liberar la energía. La dieta del equilibrio hormonal te va a permitir restablecer el balance perfecto de tu metabolismo. Y con estas cinco hormonas trabajando conjuntamente vas a poder quemar toda la grasa, esos rollitos de grasa acumulados en tu cuerpo y poder tener la figura que tanto deseas o colocarte un tentador bikini para ir a la playa.